Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, bueno vamos a crear aquí una pequeña lista con el juego favorito de mi infancia en el cual empezamos por el Brexit Taxi, así que vamos a jugar y aquí le damos a la A, Arcade, Play by Arcade Rules, vamos a tener un trabajo de Playbind 2 que yo creo que va a ser suficiente para mostraros este juegazo está, truco, 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 truco la A, Arcade no se cabe Alright, ¿oh vaisalo? Ah ben! Outro, худo pulmiató a la TV Hey pero Kafarrot the Bail Gur, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tenemos el segundo juego de mi lista de favoritos. Todo el mundo sabe lo que se puede hacer. Es la Monumental Slug. Es el de los más modernos de Monumental Slug. Es el de Monumental Slug 6. Nada más que le he puesto un coche. Nada más que le he puesto un continuo. Para que lo vea ahí ya me es suficiente. Como veis este juego es un inicio. Y os venga a echar monedas y monedas y monedas y monedas. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, no sabía que eso me da vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Es que se me hicha, por eso me he quedado ahí mirando. Oh, no lo sabes mirar para él. No, no lo puedo ver. Esto es la magia. Me había puesto un poco de un buen chico. Y es que para que veáis que este juegazo continúe. Vale, vamos a ver. Bueno, lo dejamos por aquí chicos. Espero que os haya gustado. Y... Seguimos con los temas. No, no lo perdáis. ¡Vamos! 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 Y... Por último chicos. Esto es un super bonazo que se llama... ¡Pang! No muchísimos más. Pero bueno. No crea... Hace el estilo mucho más largo. Y nada, si queréis que realmente quede subiendo más por menos del fin, por ejemplo. El juego no será. Muy bien, nos vamos a pasar a la primera vez. Vamos. Joder, venga, vamos a por la tercera pantalla. Some blocks can't be broken and others can't be broken. No, 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 no. Get ready. Go! 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 Bueno chicos, espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima y si queréis que siga subiendo más juegos de mi infancia o mi juego favorito es ponerlo en comentarios. Go! 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 Gracias.